Walter, ¿qué se sabe con respecto a los tiempos en los que ocurrieron estos hechos? Se había hablado de que tenían más de dos décadas y que incluso podría haber comenzado esta situación antes de su participación en el reality. ¿Qué sabemos al respecto? Eso es lo que trasciende y lo que realmente preocupa, ¿no? De que desde el año 99 él tenía estas prácticas. Yo recordaba porque obviamente fue un suceso la primera edición de Gran Hermano en Argentina que él cuestionaba mucho el tema de la sexualidad de Gastón Treseguet dentro de la casa. Y por ese momento, hoy por suerte, el mundo ha avanzado y estas cuestiones ya no se ven como en ese momento en el que se trataban a las personas con orientación homosexual a veces como enfermos y personas que no estaban bien en su psiquis. Bueno, Marcelo Coraza representaba un poco ese bando y ese enfrentamiento que había con Gastón Treseguet dentro de la casa. Pero bueno, luego salió la cámara oculta con intrusos. Ayer hubo un cruce fuerte aquí con Luis Ventura y Jorge Real. ¿Se cruzaron, Walter? No fue entre ellos, pero fue al aire. Ventura salió a aclarar de que en ese momento lo que se planteaba con ese joven era el tema de que era menor de edad, pero que se había tapado y que de alguna manera Telefe había comprado el silencio de ese escándalo con la promesa de que Jorge Real sea el conductor de Gran Hermano. Bien, pará, pará. Walter, pará, porque está bueno, general, contarle un poco todo lo que enrababa esto, todo el contexto. Después que, corregime vos si me equivoco, después que Marcelo gana el reality, Jorge Real le hace una cámara oculta a Marcelo Coraza y lo blanquea una situación personal y privada de Marcelo, donde fue, en ese momento fue muy jodido. Yo recuerdo que, creo que levantaron ayer de un programa argentino parte de una declaración de Soledad Silveira, acá, hablando de ese hecho, y lo que vos me contás recién, no dejaba de ser un rumor, vos estás confirmando eso, ¿Telefe compra el silencio de Jorge Real con la conducción del reality? Eso fue lo que dijo ayer y dejó entrever claramente en su programa a la tarde por la pantalla de América, Luis Ventura, cuando hizo alusión a este caso, que en ese momento esa situación había sido por una cuestión sexual, que se había orientado hacia ese lado, pero que en realidad el rumor era que la persona era menor de edad y la información, la investigación de intrusos iba por ese lado y no tanto por su orientación sexual, que luego finalmente quedó en eso, pero que no habría sido así originalmente el tratamiento del tema y ahí Luis tira esto, que Telefe, para tapar esta situación de escándalo, lo que supuestamente le habría ofrecido a Jorge Real era la posibilidad de ser luego el conductor de Gran Hermano, que a ver, si lo que Luis dice es cierto, esto sucedió, Jorge Real siendo figuras de intrusos y de América tiene el permiso para hacer la edición que ganó María Nela, que se acuerdan que después también hubo un escándalo entre ellos dos, por una situación de un romance que habrían tenido y que fue todo un despelote acá en Argentina, Jorge Real fue el conductor de ese Gran Hermano. Bien, ¿y Jorge le contestó? Todavía no, de hecho yo soy parte de socio del espectáculo, hoy estábamos en búsqueda de Jorge para ver qué va a decir sobre esto, ¿no? Ayer Jorge habló, pidió disculpas, dijo que cuando esa cámara oculta salió en intrusos habían recibido muchos mensajes de padres que alertaban sobre esta situación, o sea que esto que vos recién me consultabas, de que esto vendría de antes de que él ingresara a la casa, o sea del año 99, puede ser absolutamente cierto.